3 Ok, este es el video ya Saludos mi gente del Palmar A todos los bochinches A todos los bochincheros A todos los bochincheros A todos los bochincheros A la coyota A la coyota A la coyota Si no Si no No tira el tiempo cuando estas grabando No pero viste mira Ah si va disminuyendo Ajá A ver Cálmala ¿A donde vas a ir? ¿Otra vez? A ver pero aqui ve recto Pues si pero vamos aqui recto Ya ve la canchita Puta la gente nos Mira al niño jugando ahí Este chamaco que esta jugando No Viste recto Otra vez Otra vez Oye por aqui recto Por aqui te metes mira Por aqui te metes ve Por aqui te metes ve No pues si te metes por aca Puta mía Puta mía Va corriendo el Gaspar Mendez Trabaja Si que esta jugando No se esta sumando No se esta sumando Y en la coca Y en la coca ¿Cuánto tiempo yo? ¿Después de 20? ¿Como de 20? Mira si lleva 20 Ahí dice 20, ahí dice número 20 Usted debe estar bajando Lo que está bajando es este, mira Ah ya, lleva 3 minutos ¿Tienes 17? Ah si ¿Pasa? Dale espacito Esto es vicioso ¿no? No, un poquito A ver Ya iba haciendo la palabra Tírate No se ve No se ve Es que es blanco Espérate, espérate Escribí algo ahí Puta viva el pueblo En tu mano No se ve empañado Bien empañado Bien empañado ¿Más así recto? ¿Más así recto? ¿Más así por acá? Graba, graba, graba Vamos a ver Vamos a ver Ahora seguro Aquí está la mano No, manuela, coyota Más recto Tiene Por toda aquí Por todo Por todo ¿Dónde dijo que? Lleva 5 5 más Ya toda la montaña 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 De la montaña Oh! ¿Y esto que es? todo esto es lo que viniste a regalar acá no? si, si hago con uno para que pueda reparte y sabe que estas haciendo? a ver a ver enfocala wow chupatela dale, si eso viene del cielo hermano nice que te voy mira, mira, mira quieres uno o no? damela que sabor tiene? otra sabor menta grame grame a ver quítale rico? si, si, si voy a bajar otra la voy a quedar, la voy a quedar la voy a quedar dale una, dos, tres wow cabrón ya iba cinco ya, bájate tiene estaba en veinte, tiene que caer en híjole, tres minutos, quédame ¿cuánto? tres minutos o sea, la voy a parar cuando ya solo queda ya este para tomar cuatro ya iba? si, si 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 vamos al lado vamos al lado ¿Se acabó mi cigarro? Viper ¿Es tuyo o no? Ok, hermanos Bienvenidos a Atlanta, Georgia Saludos para todos los que puedan ver este video Y el que le va a dar risa, pues que le de risa No me importa Es la envidia Esta mentira Nada que ver Famoso lago Esta empañado esto Ah, mal lo empañe Ok, ahí te Please forgive me ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver Si ya está bueno Gratidale No se puede, no se te lo va a atacar Así se siente ya frio, ah Mira el pajarito No se ve Bueno, no lo puede llegar a ver Ok, me voy a parar A ver si logro enfocar el pajarillo Ya se nos fue ¿Dónde te fuiste, cerdita? Tiene ahí Me voy a tratar No se puede No lo puede ver No, no, no No lo puede No lo puedo No lo puedo No lo puedo jajajajaja no digas tonterías hijo levantale ahi levantale que? con la mano? hasta acá? donde haya mas? ahora me caso a mi hijo sin miedo hay un pedacito esta empañando mas ok bye bye